Bienvenidos a PC Building Simulator Y hoy amigos vamos a olvidarnos de arreglar las máquinas Y hoy vamos a montar un PC desde cero Vamos a armar una PC Gamer amigos de alto rendimiento Y pues primero tenemos que empezar por lo primero ¿En qué lo tenemos que montar? Pues en un gabinete amigos Vamos al almacén de gabinetes, por acá tenemos todos los gabinetes que podemos utilizar en el juego Y vamos a darle un repaso a las diferentes marcas que tenemos disponibles Por acá tenemos Epga, esta marca me gusta mucho De hecho he comprado dos fuentes de poder de esta marca, me han salido muy buenas Y vaya, estos son muy sobrios, ¿verdad? Están muy serios Ustedes van a querer mucho RGB, mucho colorido Y nos vamos a ir sobre ese tipo de gabinetes Y por acá tenemos una marca que... Esta marca yo no la había conocido antes Ray Hintec, bueno, es una marca Y por acá tenemos Inwin, esta si la conozco, esta si la he visto Ray Hintec, y miren, acá tenemos demasiado vidrio Mucho vidrio templado seguramente Corsair, ok, NZXT Y por acá tenemos Dragones, ¿verdad? Miren, se ve muy bien Muy coqueto el asunto Combinación de dos colores Naranja, rojo, azul Y uno completamente negro Correcto, uno blanco con negro Combinación Silverstone Y por acá tenemos también otros, otros gabinetes gamer Este no me gusta Nunca me han gustado este tipo de gabinetes Que se ven muy toscos Siento que envejecen muy rápido Lo compras y a los dos meses ya se ve muy viejo Ya luce bastante mal Nunca me ha gustado este tipo de gabinetes Es cuestión personal, amigos Y por acá tenemos otros de NZXT Más dragones, ¿verdad? Parecen como dragones Uno blanco, miren Más, más, más gabinetes Más gabinetes Acá tenemos otras loncheras Estos no me gustan a mí Más loncheras simulator, amigos Por acá están los Ray Hintec Ray Hintec Más marcas desconocidas Cooler Master Y miren, por acá ya me dieron los gamers Tenemos dragones de MSI Ok, ok, ok Esto me está gustando Yo pienso que, ájale, ájale Con tres ventiladores, miren Nos vamos por el último Este está bueno, eh Vamos a seleccionarlo, amigos Y lo vamos a poner acá En la mesa de trabajo Vamos a quitarle de una vez Ya estas puertitas Que tiene a los lados A los lados Y pues ahora Ahora se viene lo interesante, amigos Porque tenemos que Pensar sobre qué plataforma Vamos a hacer nuestra computadora gamer Sobre Ryzen o sobre Intel Yo pienso que nos vamos a ir sobre Intel Tiene un mejor desempeño Entonces ya seleccionamos el procesador Vamos a ver qué procesadores tenemos, amigos Primero tenemos que seleccionar el procesador Antes de comenzar con esto Acá tenemos los Ryzen 3Tripper, 3Tripper, 3Tripper 1950, 1920, 1900 Wow 16 cores 12 núcleos 8 núcleos Tenemos mucha potencia, amigos Pero hay que concentrarnos En que esta va a ser una PC Gamer Esta no la vamos a utilizar para renderizar Para hacer streaming No, lo queremos únicamente para jugar Y queremos jugar en 4K Queremos jugar en la mayor definición que se pueda Entonces Pues vamos por un procesador Intel Y qué les parece si nos vamos por un i7 Un i7 podría ser de una buena opción Podría ser este el candidato Un i7-8700K O podría ser el clásico, amigos El i7-7700K 4 núcleos contra 6 núcleos, amigos Yo pienso que vamos a seleccionar este Nos vamos por el de 6 núcleos Ok Ya pensamos en el procesador que tenemos Ahora Vamos a montarle una placa Vamos a poner la placa, amigos Y nos vamos a donde están las tarjeta madre Y ahora sí Vamos a buscar una placa Que le quede a la octava generación Este es X399 No, estos son para los X, creo Y por acá vamos a ver Gigabyte Podría ser Gigabyte Gigabyte Eh, creo que este sí le queda, ¿verdad? 370 Creo que sí Esa es la que le queda 370 For the win Miren, por acá tenemos una EPGA Pero Podría ser esta O podría ser 370 Una Gigabyte Gaming K7 Eh, 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 eh ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, amigos? ¿Cuál sería? No, estas no son Estas no Estas no Estas no Estas no Estas no Estas no Esta, miren Esta es 1151 Ok, esta sí Entonces vamos a checar nada más Estar bien seguros que es de octava generación, amigos ¿Dónde dice? Aquí está Soporta octava generación Nos vamos sobre esa Oh, que la fregada Ya me Vamos sobre esta, miren Ahí está Esta la tenemos Instalamos A ver, vamos a instalar este Instalamos, amigos Y ojalá y no nos hayamos equivocado Y ahorita que Seleccionamos el procesador Nos salga Puro procesador Ryzen Ah, nos equivocamos No, no, no ¿Cómo creen? ¿Cómo creen? No No, esperamos Si no habernos equivocado Ahí está Montamos ya la tarjeta Bájale Que preciosa se ve Luce bastante bien Luce muy, muy bien Esta tarjeta gráfica, amigos Bueno, no es tarjeta gráfica Es tarjeta madre La tarjeta gráfica Aún no la ponemos Ok Ya tenemos la placa madre Ok, ok, ok Ahora sí Vamos a instalar el procesador, amigos ¿Dónde están los procesadores? Y por acá ¿Dónde está el que queríamos? Aquí está, miren No nos equivocamos Correcto Bájale Levantamos esta cosa Miren Y ahora sí Lo instalamos Perfecto Cerramos esto Ah, miren Se cierra Esto luce muy bien Bueno, ya ponemos el procesador Ahora, ¿qué les parece si montamos la memoria RAM? A ver, ¿qué tenemos de memoria RAM? Amigos, la RAM La RAM, la RAM, la RAM Memory, memory, memory Una RAM Le vamos a poner cuántas Pues con 16, ¿no? ¿Para qué le ponemos tanto? Con unas 16 Miren, con dos de estas Ya la hacemos A 3,000 Unas Team Group Team Wow, estas creo que no son reales ¿O sí? ¿Quién sabe? A ver Le vamos a poner mayor velocidad Podría ser 3,200 3,000 3,200 3,000 3,000 Ok 3,200 3,200 3,000 3,000 2,066 ¿Cuál? 2,066 2,666 2,400 3,000 3,000 ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿No hay unas de 5,000 O de 8,000? Nada que 8,000 De 8,000 Imagínense No, no, no Vamos a pensar algo real Miren, por acá están unas Que están muy locas A ver Las Corsair Ok 4,000 3,733 Wow, wow, wow 3,600 Le ponemos las de 4,000 Amigos ¿Qué les parece si ponemos unas de 4,000? A ver Pues sí Yo pienso que vamos a montar las de 4,000 Pero necesitamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver Vamos a Son 4, 4 y 8 Son 4, 4 No, 4 y 4 son 8 8 y 2 Son 10 Pero Si no me la suma, amigos Va 4, 4, 4, 4 Serían 16, ¿verdad? 8 por 2 16 Ok, ok Ya Entonces vamos a montar estas Pero vamos a acercar primero la cámara Ahí está Ya la tenemos Abrimos primero estas cosas Open Eh, eh Open 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 Y también tenemos que abrir estas de abajo Ahí está Ah, no, no, no Esto es para sacarlas Ya ven Se nota cuando uno es experto, ¿verdad? No, esto es para sacarlas Cuando las vas a sacar haces esto Cuando las vas a meter, no Ya Ya tenemos esto Entonces nada más las montamos Pum ¿O no? Ah, sí tenemos que abrir Ah, sí tenemos que abrir A ver Déjenme experimentar con uno Porque ahí está ya Ok, ya Sí, sí Sí las tenemos que abrir Pensé que no Pero no, no, no Sí las tenemos que abrir Ok, abrimos Ahí está ya Abierto 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 Y abierto Ya tenemos todo abierto, amigos Entonces sí Vamos a instalar más Todas a 4,000 Venga, otra más Ahí está Una más Correcto Instalamos Otra de 4,000 Eso Otra más Otra más Otra más Wow Ya tenemos una velocidad De la RAM Impresionante ¿Y qué les parece si montamos Ahora lo que es El disipador? Tenemos que montar Eh A ver, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos de disipador? A ver, a ver, a ver, a ver A ver Eh Refrigeración líquida Unos dirían Refrigeración líquida Yeco Refrigeración líquida Yo no soy tan fan De la refrigeración líquida Si la vamos a comprar Como a nivel De Nivel básico Nivel medio Si te vas por una refrigeración líquida Así ya Que sea pro Si no Ni te metas Mejor Hay unas opciones Que rinden más Eh Refrigeración de este tipo Vaya De viento Por así decirlo No sé cómo Sea su nombre técnico Pero de esas que Enfrían con esos ventiladores Que le montas eso Bueno, estos son puros Ventiladores Ventiladores Ah, miren Acá están Silverstone Silverstone Ok Porque ahí están los gamers Miren Colores, colores Vamos a montar uno rojo Acá están los grandes A ver uno grande rojo Rojo, rojo Rojo, rojo Uno rojo amigos De los grandes Rojo Ah, acá están los rojos grandes Arctic Arctic, Arctic Miren porque tenemos unos Arctic 33 Ok, 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 ok Este si le queda Claro que si le queda Vamos a montar este Miren Ah, carajo Ah, carajo Ah, carajo Que nos hace falta amigos Que nos hace falta Ya queremos hacer Unas tonterías Primero tenemos que aplicarle La pasta Pasta térmica Ahí está Ahí está Ya le aplicamos El puntito Ya está el puntico Y ahora sí Nos vamos sobre El Dónde tenemos esto Dónde está Dónde está Miren Ya se me fue para abajo Ahí está Aquí este Ahora sí le montamos Ahí está el disipador Ya quedó Perfecto amigos Ok, ya tenemos El disipador Tenemos las tarjetas Tenemos todo Tarjetas de memoria Ok, 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 ok Todo, todo queda bien Ahora tenemos que montar Pues vámonos de una vez Por la tarjeta gráfica ¿Qué les parece? De una vez la tarjeta gráfica Vamos a montar De una vez la tarjeta gráfica ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están las tarjetas gráficas Vamos a ver el surtido rico Que tenemos en este juego Y tenemos unas RX 580 Wow, potencia, potencia, potencia RX 580 8 GB RX 570 480 480 Pero vamos a montar algo mejor de NVIDIA RX 470 390 RX 580 R9 ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí tenemos puro AMD R9 Yo comencé con una R9 270 ¿Si habrá esa? R9 280 No, creo que no hay 270 R9 270 R7 ya bajó GTX 1070 Ti Miren, ya tenemos las GTX 1070 Ti Wow Le vamos a poner una de esas Vamos a ver si hay una 1080 Ti 980 Ti 980 Ti 970 970 960 970 960 Amigos 950 1080 Ti Aquí está la 1080 Ti Miren En M No, no, no Espérate, espérate Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, amigos? No, esta no Vamos a ver si hay una que corra a más frecuencia Esta corre a 1620 Ok 1683 Esta está más potente La de abajo Esta está más potente 1683 Ok Acuérdense 1683 1683 Vamos a buscar otra Otra 1080 Ti Ya no se ven acá, ¿verdad? Como de que no Miren, acá están 1600 Esta ya se voló la barda, amigos Esta está mejor 1700 1800 Estamos seguros No, pero esta es 1080 nada más No es Ti Debe ser Pues yo pienso que esta va a ser la buena Miren Esta que está aquí Esta, esta, esta Ah, miren Esta, EFGA Yo quería comprar una de estas Pero ya no había Esta era la que yo quería Pero ya no había, amigos Se agotaron Se la llevaron los mineros Y miren Nosotros vamos a comprar esta 1746 Vámonos sobre esa La montamos Ajale Tenemos que quitar estos, ¿verdad? Entonces vamos a remover Estas cositas La primera Va a la segunda Ok Y ahora sí Podremos montar Nuestra tarjeta gráfica 1080 Ti Y for the wheel Eh, venga Ahí está Ya tenemos las dos Ok Y ya montamos la tarjeta ¿Qué más hace falta, amigos? Ya tenemos la tarjeta Ahorita nos Nos preocupamos por los cables Primero vamos a montar Todas las piezas Discos duros Discos duros Discos duros No hemos puesto Discos duros, amigos Vamos a ver Eh, ¿dónde están los discos duros? ¿Dónde? ¿Dónde? Acá están, miren Acá están los discos duros Y qué opciones tenemos HDD No habrá de los otros De los sólidos Sólidos, sólidos, sólidos Acá tenemos los sólidos 250 GB 120, 60 ¿Cómo? 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 ¿No hay uno por lo menos de 500? No, ¿verdad? ¿Un sólido de 500 por lo menos? No, amigos No hay Ni modo Queremos alto desempeño Entonces vamos a comprar dos de estos Dos de 250 Si no tenemos No, no hay No hay, no hay, no hay Este es de 60 De 120 Vamos a comprar dos de estos Vámonos Estos van aquí, miren Ahí está instalado Vamos a instalar otro Otro más Para tener 500 Ahí está Ya tenemos 500 Y ahora, amigos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hace falta? ¿Qué más hace falta? La fuente de poder La fuente de poder A ver, amigos ¿Qué fuente de poder vamos a utilizar? Tenemos una tarjeta gráfica 1080 Ti Un procesador Esta se va a llevar Como ¿Cuánto será? Buena pregunta A ver Vamos a ver Vamos a checar ¿Cuánto, cuánto consume? ¿Cuánto consume? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? Esta la encontramos hasta abajo Y ¿Cuánto consume, amigos? ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? A ver No, 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 no Otra vez Más información Y ¿Cuánto consume, amigos? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto? 250 Ok, 250 ¿Cuánto consumirá el procesador, amigos? Hacer las cuentas ¿Saben sumar? Cuéntenle, cuéntenle Cuéntenle ¿Esto cuánto? 65 250 300 O sea que con una de 400 Estamos bien No, vamos a ponerle 500 Mínimo una de 500 ¿Les parece? O 550 550 Para estar más seguros 550, amigos Vámonos sobre una fuente de poder De 550 Miren, esta me gusta Silverstone ¿Podría ser esa? O podría ser Esta de 520 En color blanco Miren, pero no No, no, no El gabinete es negro Tiene que ir negro También esto 650 850 Silverstone Porque tenemos otra Silverstone Y unas de Corsair Miren 850 Corsair ¿Podría ser? Unas de Corsair ¿Por qué no? Podría ser esta A ver, miren Podremos poner esta Si saldrán buenas Y cooler master Cooler master ¿Y dónde están las EVGA? ¿Dónde están las EVGA? No, no están aquí Amigos No vinieron hoy No vinieron hoy ¿Verdad? Unas Corsair Corsair Estas Estas No, no, no No las he escuchado ¿Quién sabe? Pues vámonos por esta Miren Pack Vamos a ver si sirve A ver, vamos a ponerla Ah, no Primero tenemos que remover esto Espérame, espérame Espérame Tenemos que quitar esto Porque si no No va a entrar Ahí está Quitamos Quitamos Y volvemos a quitar amigos Y ahora sí vamos a instalar A ver, vamos a ponerle La de 550 Se ve muy simple esta No, mejor vámonos Por una Corsair A ver Esta Ya, vámonos Ponemos esta Ahí está Ya la instalamos amigos Ahora tenemos que instalar La partecita Esta que está aquí atrás Ahí está Aseguramos primero Los tornillos grandes Ahí está Tornillo grande Ahora tornillo chiquito Y ya tenemos asegurada La fuente de poder Ahí está No va a faltar el que me va a poner En los comentarios Te quedaste corto Yeko Ponle una fuente de poder De mil Sí, ya los imagino Pues creo que ya instalé Todo amigos Creo que ya verdad Ya está todo Ya estará todo amigos Creo que ya nada más Hay que ponerle los cables ¿Verdad? A ver Tenemos procesador Le pusimos pasta Le pusimos el disipador Las memorias RAM La tarjeta gráfica Los discos duros Ya tenemos La fuente de poder ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Presiento que nos hace falta algo Ahora vamos a ponerle ventiladores Ventiladores Vamos a ponerle unos de 140 A ver si le cabrán Miren de este lado Podría ser unos de 140 Ahí está Ah no Como que no Como que Pues ya tenemos 1, 2, 3 Le dejamos esos nada más A ver Vamos a ponerlo Arriba se podrá poner A ver Déjenme ver Unos de 120 No Arriba no Creo que no se puede poner Igual ya lo dejamos así ¿Para qué andamos buscándole más? A ver Nada más se puede poner De este lado No Ya lo dejamos así Ya tiene dos al frente Ya Que se quede así Ya Entonces amigos No, no Espérate Déjala ahí Ahí está Ya Entonces amigos Ya no hay que distraernos Ya tenemos todo montado Entonces hay que conectar Los cables 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 Empezar a conectar los cables Ya está conectado esto Ok Cables El cablerío Primero La electricidad para el disipador Ya lo tenemos Electricidad para la tarjeta Ok Este es de más electricidad Ok Y que más Que más amigos Que más Que más Que más Tarjeta gráfica Corriente para la tarjeta gráfica Corriente para la tarjeta gráfica Mmm Que más amigos Que más Que más Vamos a conectar ahora Los discos duros Ahí está Ahora A la tarjeta A la energía A la tarjeta Ok Que más nos hace falta Este que es Ah Para conectar el El case Ok Este que es Es el ventilador Parece ser que sí A ver Ah este es acá Mmm Pues Ahí no supe que conecte Pero creo que fueron los ventiladores Que más nos hace falta amigos Que más Que más Este otro Ok Otro ventilador Ahí está Parece ser que ya Adentro No nos hace falta nada Jale Vean MSI Quedó bien la computadora Que más amigos Que más Que más Que más Pues creo que ya no nos hace falta Nada Eh Ya está todo Pues a ver Pues vamos a empezar Ya a instalarle esto Para echarla a volar A ver La vamos a echar a volar Amigos A ver si es cierto Que funciona Perfecto Vamos a ponerle por acá El USB Ya está todo bien Le encendemos amigos Pues ahora Vamos a encenderla Y esperemos que no truene Que no reviente A ver Encendemos La PC Gamer La PC Gamer Miren ya está encendiendo Correcto Correcto Si funciona Si funciona Pues el disipador funciona La tarjeta gráfica también Miren aquí Ese Aorus Correcto Todo bien A ver Vamos a checar acá Vamos a tomar el control De este lado Y parece ser que si funciona Parece ser que si funciona Ahí está ya Vamos a instalarle Que le instalamos amigos Vamos a instalarle Este software Para ver como se comporta En los juegos Nosotros dijimos Que creamos una computadora Gamer Entonces vamos a ver Si estamos En que nivel estamos Esa es la palabra En que nivel andamos Gigabyte Miren Tenemos Nuestra tarjeta Madre Es Gigabyte A ver Ahora si vamos a hacer las pruebas A ver Primero corremos una prueba Vamos a instalar esta cosa A ver Este es para ver Que tan potente Es nuestra máquina Correcto Ya Pero igual Y no Corremos la prueba Si o no la corremos No mejor no Porque se va a tardar mucho Mejor vamos a checar Como andamos Miren Podemos correr A ver que les interesa Que les interesaría Farming Simulator Podremos correr Farming Simulator Aquí En lo mínimo Que nos pide Estamos todo verde Y pues vaya Lo podemos correr Sin ningún problema Vaya Vaya Que podemos A ver Otro juego Otro juego Cual otro Cual otro Flight Simulator A ver Podemos correrlo Todo está en verde Todo está en verde Claro que lo podemos correr A ver otro juego GTA Miren Por acá tenemos GTA Lo podemos correr Claro que si podemos correr GTA Con esta computadora Miren Lo mínimo que nos pide Es un i5-6600 Y nosotros haremos un i7 De octava generación R9-280 Y nosotros haremos una GTX-1080Ti Tenemos bastante poder Amigos A ver Que otro juego Que otro juego Tenemos por acá Que otro juego Rocket League Miren También lo podemos correr Claro que si Ah vean 10-50Ti Te pide como mínimo Ok Me parece perfecto Muy bien amigos Tal parece ser Que ha sido un éxito El armado De esta PC LOL Miren Acá tenemos LOL También Si LOL También lo podemos correr Todos lo podemos correr A ver Por acá tenemos Eurotrox Simulator 2 También lo podemos correr Miren Correcto amigos Y pues bueno Ya nos despedimos amigos Hemos terminado El armado De esta PC Ha sido un completo éxito Ya no nos tronó La máquina No la quemamos Por lo menos Si supimos armarla Creo que no nos faltaron Piezas Creo que no nos sobraron Pues parece ser Que todo está correcto Nada más Hacen falta Como 3 kilos De RGB Aquí para el El gabinete Y ya Eso después Vamos a comprar Unos 3 kilos Yo pienso que De 3 kilos A 5 kilos De RGB Sería suficiente Para que Este gabinete Luciera mucho mejor Pues bueno amigos Nos vemos En la siguiente Esto fue PC Building Simulator Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.